Hey PooLibros como estan? Espero que esten bien, les doy la bienvenida otra vez a sus Poolex Tips seguimos trabajando con este Golf GTI y en esta ocasión le daremos un brillo instantáneo con nuestra Chorrum Shine ¿Qué es Chorrum Shine? es una cera liquida la cual nos da un brillo instantáneo o un quick detail también su Chorrum Shine nos reduce la adhesión estática hasta un 75% evitando que se le pegue tanto el polvo a la carrocería, vidrios y rines 5 beneficios que obtenemos usando la cera liquida Chorrum Shine número uno obtenemos un brillo instantáneo y es muy fácil de usar número dos se puede diluir uno a uno o se semitimizar para obtener un mayor rendimiento del producto número tres en dado caso que se te seque el producto si lo estas utilizando expuesto al sol no te preocupes solamente rotea mas producto y pasa tu microfibra no pasara nada número cuatro lo podemos usar en una superficie mojada o en una superficie seca es decir despues del enjuague del vehiculo o despues del secado del vehiculo no hay problema el resultado sera el mismo número cinco lo podemos usar en cualquier superficie ya sea a carrocería, cromos, rines, plásticos, incluso hasta vidrio al aplicarlo nos dejara un brillo instantáneo ¡Suscríbete al canal!